La Comunidad Mundial de Alcohólicos Anónimos fue iniciada en 1935 por un corredor de bolsa de Nueva York y un médico de Ohio. Esta creció en la formación de grupos autónomos, primero en los Estados Unidos y luego en todo el mundo. ¿Para qué sirve o cuál es el objetivo? Remediar algo que es una enfermedad. El alcoholismo como tal es una enfermedad. Es algo que ya está declarado así por la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Gran Bretaña y la Asociación Médica Norteamericana, que dicen que es una enfermedad que no se puede controlar su forma de beber porque están enfermos de cuerpo y mente, o sea, de las emociones. Si no dejan la bebida, el alcoholismo casi siempre empeora. Solamente la podemos parar y la paramos dejando beber un día a la vez. Alcohólicos Anónimos cuenta con una amplia gama de literatura. Se calcula que alrededor de 98 mil grupos y más de 2 millones de miembros en 150 países. El programa ayuda a muchas personas que desde su experiencia aseguran haber mejorado su calidad de vida. Es un beneficio muy grande de que tengamos la medicina. Esto es una medicina para nosotros. Yo llevo ya alrededor de 9 años y vivo feliz, vivo feliz. Mi calidad de vida mejoró el 100%. Nosotros nos reunimos los lunes de 7 a 8 de la noche y también los sábados de 7 a 8. También nos pueden encontrar al teléfono 322-662-00-09. En la carrera 29, al frente de la fábrica de bolsas, está ubicada la sede de esta comunidad en el municipio, lugar donde actualmente se reúnen los miembros del programa Alcohólicos Anónimos del territorio urraeño.